Una señal, un norte a donde ir Mi respirar, mi mecanismo de vivir Todo con verdad, tiene cohesión Eres la chispa, en mi confusión Eres la meca, el más analizado El que acapara, mi presente y mi pasado El que inicia, lo que vaya a acontecer Tú eres primicia, en mi atardecer Si no he muerto es por ti, por ti Si aquí sigo es por ti, por ti En medio del desaliento Mi pecado y mis intentos En lo falso y en lo cierto Es por ti, si no he muerto es por ti, por ti Si aquí sigo es por ti, por ti En mi pelea, en mi llanto Cuando me quiero, cuando canto En mi alegría, en mi quebranto es por ti Tú mi pretexto, para volverme a levantar Tú mi magneto, el que me atraje ¿A dónde vas? Es imposible, ya la historia está forjada No puedo rendirme, pues adelante tú me llamas Conocimiento, tu sustento es diario Tú mi momento, tu mujer no tiene horario Tú me confrontas, yo tengo que decidir Si por ese camino, convivir o morir Si no he muerto es por ti, por ti Si aquí sigo es por ti, por ti En medio del desaliento Mi pecado y mis intentos En lo falso y en lo cierto Es por ti Si no he muerto es por ti, por ti Si aquí sigo es por ti, por ti En mi pelea, en mi llanto Cuando me quiero, cuando canto En mi alegría, en mi quebranto es por ti En el momento bueno Tu vida no dice nada Es cuando estás en medio del desierto Y la circunstancia es tan a fuerza Que tu verdadero Dios sale a flote Es por eso Que exacto es Jesucristo sobre todas las cosas El desierto La angustia La escuela de los héroes Ya, renovado Y así yo es, diómole, mi oso A tu salva Hasta la próxima